Los sanluqueños llenaron anoche la plaza del Cabildo para disfrutar del pregón de carnaval a cargo de José Luis García Cosío, el selu. En una abarrotada plaza disfrutó e hizo disfrutar durante más de dos horas de pregón con su chirigota, echando mano de algunos de sus principales tipos y personajes para realizar su recorrido carnavalesco por la ciudad. Desde mi suegra, como ya dije, a los enterados, pasando por las pepis, los lacios, los borrachos y por el inconfundible Juan, todos esos personajes sirvieron para conquistar al público. Sus continuos guiños a Sanlúcar, nos compramos aquí una casita Juan, verás que bien íbamos a vivir, hicieron las delicias de un público entregado a la fiesta, que se quedó incluso con ganas de más y que jaleaba al pregonero con gritos de poeta. La manzanilla, la patrona, los toros, los langostinos, la tortilla de camarones, el chupete y el canijazo del alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, entre otras, fueron algunas de las muchas referencias que el celu hizo a la ciudad y que despertaron las carcajadas de los sanluqueños, que disfrutaron de las coplas de los distintos tipos que han cosechado los premios más importantes del concurso del Gran Teatro Falla. Este peinado me tiene que durar hasta agosto, para salir impecable yo en mi virgen de la caridad. Ay, me emociono. Es difícil emocionarme a mí, es mentira, ¿eh? Por eso, y tampoco por criticar, ¿eh? Pero por favor que quiten esas alfombras de sal, que yo voy descalza y tengo la tensión alta y mis pies van absorbiendo toda esa sal y después el médico me quita de comerme un poquito de jamón por culpa de tener ya bastante sal en el cuerpo. ¿Cómo te lo digo? Seguro que le ha puesto mi nuera la sal. Este color que tiene este vino, ¿eh? Es un vino, pues, digamos, podemos decir que es afrutado, ¿eh? Lo voy a probar, ¿eh? Se deshace en la boca. Yo es que entiendo una mijita de vino porque me he llevado 30 años permitiendo que la gente me convide en los bares, ¿eh? Cuando yo llegué aquí a San Lucas, hace un puñado de años, y vi las uvas que había aquí, cogí un puñado, las eché en un cubo, me quité los zapatos y con los calcetines y todo le di unos pocos de pisotones. La verdad es que llevamos unos pocos de días sin lavarme los pies por una cierta alergia al agua que tenía en ese momento, cosa que no me pasa con otros líquidos, no tengo alergia. Entonces, con esa uva que fui pisando y ese mosto se fue impregnando del aroma de mis pies, de una manera que cuando los entendí o los cataron, dijeron que no habían probado nada igual. Eso no era un vino joven, eso era un vino adolescente. Y dije, ¿qué nombre le pongo a esta maravilla? Y pensé en Nueva York, que le llaman la gran manzana. Y como éramos que en San Lucas estaba viendo yo que era un poquito más pequeño, pues en vez de manzana le puse manzanilla. La había probado otra vez, hombre, porque esto... Y qué decir de las corridas de toros. Capítulo aparte merece, como hice yo grande alimeño. ¿Sí? ¿Me ferréis ustedes? Cuando aparecía mi presencia por el pino, por el tendido siete, después de haberme colado todo, hay que decirlo, inmediatamente se hacía un silencio en la plaza. Todo el mundo pendiente de mí. Hasta el toro se me quedaba mirando fíjamente. Yo con una mano le iba indicando alimeño cómo tenía que poner capote y con la otra iba dirigiendo la banda de música. Pues a mí me gusta más que el pulchero, me gustan los langostinos Chávez, Juan. ¿Tú sabes cuáles son los langostinos Chávez, Juan? Los que tienen la cabeza gorda. Esa cabeza que la chupa y le saca cosas de dentro, Juan. No como la tuya, que por dentro está seca. Ahí te la estoy viendo, está seca, Juan. Ahora vamos a ir al bigote, que yo sé que tiene muchas gambas. Muchas gambas. Muchas ganas. Muchas ganas de conocerte, Juan. Es que tú no sabes lo conocido que te has hecho tú, Juan. Nada más que hemos encontrado, hemos entrado por la plaza del Cabildo y han visto dos perros a Juan y le han reconocido el tirón. Se han puesto los perros, Juan, Juan, Juan. Súper famoso, muy importante. La gente no sabe, pero nosotros hemos aterrizado en el avión, en la base de Rota, con el avión presidencial de Juan, venimos. El Air Force Juan. Juanito, yo creo que nos deberíamos de comprar una casita aquí en San Lucas, Juan. Y pagarla tú, claro, por supuesto. Encima mejor de la barbiana y bajamos y nos comemos las papas niñas con un taco de atún y nos vamos para arriba otra vez. ¿Eh, Juan? ¿Eh, Juan? Gracias por ver el video